Muy buenas a todos amigos, soy Vlad, que tal estáis y bienvenidos una vez más a mi canal Nuevo capítulo de vuestras mejores jugadas Y esta semana viene muy cargada Le he dicho a Itaro, la persona que monta el vídeo Que quiero que esta semana flipemos, que alucinemos Que sean jugadas bestiales Si queréis participar tenéis este correo para enviar vuestras jugadas Y toda la información de cómo se debe montar el vídeo en la descripción Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo Y vamos a ver vuestras mejores jugadas Let's go Bueno chicos, vamos a empezar a ver vuestras jugadas Como digo, esta semana viene muy cargada Voy a ser más estricto con las jugadas, vale Ya que quiero que sean jugadas, que como digo, todos alucinemos que sean jugadas Que merecen la pena ver semana tras semana si queréis participar Porque son vuestras, como digo, tenéis toda la información en la descripción Así que vamos a ello Empezamos chicos y chicas en este mapa de Inferno Vale, va subiendo por la jalera Uff, la verdad que ha sido bastante rápido, vale Se hace a dos personas con la P250 caminando hacia atrás Bueno, vemos otra jugada en este caso Se hace el de Heaven, se hace el de CT Vamos a ver, le queda uno, ¿no? Mínimo Se hace el de Zaita, el de Diana Y al de Heaven Muy buena jugada el Jessie Ha estado bien, ha estado bien Ahora vemos una ronda de pistolas Como siempre os recomiendo, por favor, quitan los rayos X Porque añade más intensidad a la jugada en sí Nunca entenderé a los CT que van corriendo ahí como pollo sin cabeza A por un enemigo mientras uno defusa, mientras otro no hace nada Chavales, ir todos juntos o no bateis ninguno Porque las rocas a corta distancia son una locura Germán Con la Deagle Bueno, para dar cabezas Y hay gente que a veces dice que pueden tener auto Bueno, 15-0 No sé contra quién estaría jugando Pero iba muy sobrado, la verdad Sigamos viendo USP Bueno, AWP Estas jugadas me gustan más Vale, se carga el primero Se carga el segundo Perfecto Va a hacer un ligero Bani ¡No! Eso quiero que me salga algún día Ese Warband, chavales Se puede hacer ¡Uf! ¿Qué mira es esa? ¿Qué mira es esa? ¡No! ¡Me está jodiendo! Y da las balas ¿Cómo puede dar las balas con esta mira? Porque fijaros Tiene como una mira pequeña Y luego está la grasa Con la MP9 en plan Poquito a poquito Oye, le ha ido bien, ¿no? Estamos en gastos En el nuevo Tiene los colores muy raros, ¿no? La verdad es que está guapo Oh, Dios, tío Las armas en el medio Se hace al primero Que estaba en coche Se hace al segundo Supongo que no hay nadie corta Se hace al tercero Pues sí Joder Vaya 4K más rápido Sin fallar bala Muy bien Muy bien Se hace al primero Esto parece un Rasby Se hace al segundo volando Uh, pinchito Se hace salquito Dime que sí, por favor Esa es una jugada Que quiero ver ocias Así sí Así sí Me flipo y todo Se hace al tercero Que está Oh, Dios, tío Me estoy corriendo Que suscriptores Adiós Se paraste el vídeo, tío Que suscriptores más buenos tengo Sí, señor Joder CZ CZ GO Ya sabéis Está broken Muy bien Así es como se debe usar la CZ Como veis Poquitas balas a la cabeza Así es como se debe usar, chicos Bueno Vamos a ver la map En este mapa de Office Si no me equivoco ¿Es Office? ¿Tiene que ser Office? Es por el A ver Estas cosas me hacen gracias En plan Venga Ahora otro por aquí Ahora otro por ahí Ahora otro por ahí Bueno, han cogido el bot y se han hecho la jugada Está guay Está guay Pero es que esas jugadas me hacen puta gracia Porque es en plan Venga, dejadme sacarme el clip Pasen y vean Está guay Está guay En mis vídeos, por cierto Ayer subí un vídeo de jugadas en Twitch En mis mejores momentos Que no todo tiene que ser No todo son jugadas buenas Son cosas también graciosas Y de todo Hostia, se aguanta PC La mayoría de mi jugada Me doy cuenta que son la VP A lo mejor debería utilizar más armas ¿No? Bueno, ahí que han metido un corte Muy buen flick Muy bueno Dar a esa persona de 4leaf A veces se te complica mucho Así que muy buena jugada Ese flick está guapo Esto Siempre que lo hago Como pollas O sea, lo que Pues nada O sea, lo que acaba de hacer Ese spot De subirte a eléctrico Y subirte Pues nada Es decir Dice ¿Para qué voy a apuntar Si los meto solos? Como digo Ese spot siempre me pilla Nunca me suele salir Es un Bueno Aquí va a ser el Razzavents Ya verás Pumba Venga Muy bien Al principio Ha spameado mucho la USP Pero luego se ha controlado Vengator muy muy bien Ese spot era complicado Muy complicado de hecho Porque yo apenas le veía O sea, si no fue los rayos X Pero como veis Warhack ni de coña Que hay gente que me dice No, es que Black Los suscriptores te envían click Con Warhack Con Ninehack Tener cuidado con el modo cine Que es muy engañoso Muchas veces De fusa la bomba Muy buen clutch El de eléctrico Como digo Me ha sorprendido Eso lo he hecho yo Alguna vez Vamos a ver si mete alguna What Que coño Ese nose Que Por Dios Se la ven Muy buen flick Muy buen flick Se están corriendo Ojo Yo que se tío Estoy flipando con este vídeo Estoy flipando con este puto vídeo Es que no me lo creo Porque a mi esas cosas Están jugando con Gini Pero totalmente Claro Todos son fallen Como dice Todos son putos males Tío Este era el último clip No Si si Que si quede de cortado Madre del amor hermoso Tío Que brutalidad Chavales Que brutalidad Así quiero todos los capítulos Ha sido una auténtica locura Así que chicos y chicas Si queréis participar Si tenéis una jugada Tan bestial Por favor Ir a la descripción Ahí tenéis el correo Como digo Todas las pautas Que tenéis que seguir Para enviar el vídeo Me ha dicho Y Taro por cierto Que le os digo una cosa Que enviéis el clip Subido a Youtube Que no enviéis nada De Twitch Ni en archivo Adjunto Simplemente enviar el enlace Y ya está Así de simple Chicos Muchísimas gracias Por el apoyo Muchísimas gracias Por hacer esto posible Es una locura Es una pasada Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima ¡Sontofale!